Música Hace un clásico muy intenso, muy peleado, la juventud que hay en el medio sector de la cancha, tanto de Alianza Lima como universitario, creo que ha sido bien disputado. Primero aviso, la gente de Alianza Lima, a través de un tiro de esquina, hay un pivoteo de Ibañe para este, para Junior Villa que termina pegándole, casi por el costado del arte de casa. Otra más que tiene la gente, esta es muy buena, es el chino Jiménez que termina dando un rebote, y Andy Polo que va y se sale del arco, me parece que no puede meter el champa hasta que viene esta jugada. Este es un golazo, este zurdo que tiene una excelente pegada, nada que hacer para el jugado, me parece el único que puede haber hecho de repente la mano cambiada, que cuando la mano cambia vas un poquito más arriba, pero es un golazo, una pelota bien puesta, fuerte en la distancia justa para meter el champaflazo arriba, y termina el hombre universitario que trabaja por la banda izquierda del 1-0. Y estas son imágenes del segundo tiempo, ante el día de una pelota pifiada de repente podíamos, quizás le habrán dicho, ¿por qué no decidiste mejor? Y sin embargo la pelota sale pifiada para Basán, y Basán que habilita ahí, para Agarracín, que le pega de primera como viene el cachetón, y la pelota se le va haciendo, se le va abriendo al arquero Acacia, y se le mete en el ángulo también, nada que hacer para el arquero a pesar del esfuerzo, lo hace más linda, y esta es una jugada también en distracción de la saga, yo no sé por qué lo pierden a la oreja Flores, sabiendo que yo lo he visto hacer otro gol de cabeza, para mí es el segundo que le veo a él. Contra León de Juan, lo compartió en un córner y hizo un gol de cabeza. Perfecto, gracias Daniel. Y lo terminan perdiendo, no sé qué va con él, a pesar del esfuerzo el arquero que la termina tocando y la pelota se le mete adentro, y de ahí en adelante creo que la U, me parece que el ingreso de Miguel Terri de repente paró un poquito la banda ahí, el alargue que tenía por Calcaterra, pero en realidad el clásico fue disputado, hubo tres goles hace mucho tiempo que no es un clásico bien luchado, y lo que me gustó es que ninguno de los técnicos miraba la tabla, querían sumar tres puntos. Y se termina ganando la U. Muchas gracias por tus comentarios, gracias a Pedro y a Fernando por su participación al partido, y gracias fundamentalmente a todos ustedes por haber acompañado esta transmisión en CMD, y CMD HD. Hasta la próxima, gracias, chao.